Hola, les saluda Ivette. Bienvenidos a todos. Hoy comienza el fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Hoy vamos a trabajar con pillows, con cojines. Este cojín yo lo hice el año pasado para el 4 de julio. Lo compré en Walmart por 5 dólares. Ayer fui a Walmart y vi los cojines. Habían de estos, habían miles diferentes. Y me acordé que yo había hecho este cojín y lo busqué para enseñárselo a ustedes y me dio la idea de hacer dos cojines más. Este cojín yo lo hice con short couture, lo hice con ink y lo hice con azul marino porque el cojín era rojo, era así, plain. Así fue que lo compré en Walmart por 5 dólares. So, yo dije, you know what, lo hice con azul marino para tener los tres colores. Este lo hice cojín, lo hice con short couture, como le dije, con color azul marino. Este cojín yo lo mantuve en el closet, no lo protegí para nada, inclusive cuando viene mi nieto que nos tiramos al piso a jugar con cojines y eso, este cojín era uno de los que nosotros usábamos para jugar. Y hasta ahora se ha mantenido muy bien. Lo único que veo aquí es que aquí como que perdió un poquito el color. No me acuerdo si cuando yo lo hice quedó así o si esto ha sido por los juegos que yo he tenido, de verdad no lo protegí para nada. Estaba en el closet muchas veces. A mí me gusta tener cojines en el piso, muchas veces ha estado en el piso también. Yo lo pongo así y pues se vira cuando estoy jugando con el nene, pero sí ha estado en el piso. Voy a chequear el video, el video está aquí en la lista de videos de short couture y voy a chequear si cuando yo lo hice estaba así o si esto ha sido por el maltrato que le he dado en un año. Pero quería enseñárselo a ustedes que yo lo hice el año pasado para el día de la independencia el 4 de julio. Ahora vamos a hacer dos cojines, voy a hacer dos cojines, nada que ver con el 4 de julio. Es un cojín gris que compré en IKEA hace como una semana o dos que fui. Yo compré muchos cojines, pero uno de los cojines que compré fue este. No me acuerdo el precio, no tiene el tag aquí. Ay Dios mío, lo mareé, perdón. No tiene el tag aquí. No sé en cuanto fue que lo compré, pero lo compré así. Este pillow tiene, como le digo, tiene zipper, se puede lavar y todo. Yo lo voy a hacer con Iron On. El Iron On que le voy a poner, por supuesto, se puede lavar. Lo voy a poner aquí, pero lo podemos lavar. Lo puedo lavar. ¿Qué otra cosa le tengo que decir de este Iron On? Déjenme encortarle aquí porque así se me hace mucho más fácil para medirlo, para saber dónde ponerlo. Si ponemos el cojín así, yo le compré lo de adentro también. Me gusta porque llena el cojín, pero no queda así apretado, apretado. Me gustan mucho las cosas que vienen para meterle adentro y en IKEA valen a 3 dólares. Esto, en realidad, no sé cuánto me costó, pero no creo que haya sido caro por la sencilla razón que por ahí en Marshalls se consiguen a 15 y a 20 dólares. Yo comprar una cantidad grande de cojines también que estaban más baratos que eso. Lo de adentro fueron 3 dólares. Maybe lo de afuera fue, esto fue 5 dólares. Algo así tiene que haber sido. Bueno, déjenme cerrarla aquí porque mi perlita, esta que grita que grita y no se calla. So, voy a prender el Easy Press. Lo voy a prender a 305 grados. Entonces, vamos a ver, como siempre, el teléfono se llama. Un momentito, por favor. Ok, perdónenme, fue mi hijo que salió del trabajo y me llamó. I'm sorry. Ok, vamos otra vez a seguir. Este es el cojín que vamos a hacer. Le voy a poner, le voy a poner, ay Dios mío, Iron On. Cuando vayan a bregar con Iron On, una de las cosas que siempre, 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 siempre aclaro es, que cuando lo vayan a printear tienen que pintar en forma de espejo. O sea, que lo printean al revés para cuando ustedes limpien el vinil y lo pongan este derecho. Muy importante, el Iron On tiene que estar al revés, en forma de mirror, como dicen. Le voy a poner a esto un... ¿Dónde está? Yo lo saqué. Ajá. Lo saqué, no sé para dónde. Oh, aquí está. Esto es, ah... Para proteger el vinil, el cojín y el Easy Price. Como les dije, lo puse a 305 grados. Lo que hay que hacer es ponerlo suavecito. Le dan para que empiece a contar el tiempo. Usualmente, yo no lo presiono fuerte, pero sí lo presiono para make sure que esté cubriendo el caliente y no se quede así al aire el Easy Price. Lo pongo por 30 segundos. Lo chequeo. Y si tengo que darle algo más, le doy algo más. Este vinil es uno de los que yo puse, que junté con todos o no sé si lo tengo que sacar frío o caliente, pero yo chequeo. Como tiene esto para protegerlo, a veces le tengo que dar dos veces. Ok. Todavía le tengo que dar más. Le voy a dar 30 segundos más. Y parece que sale con caliente. Yo no sé qué locura me dio. Todavía me quedan de esos viniles porque yo compré una cantidad grande de todos. Y después los mezclé todos. Y ese fue el misterio. Ok. So, al ponerle estos 30 segundos, le quito el plástico y está automáticamente ready para usar. Se supone que es bueno dejarlo como alguno, uno o dos días sin lavarle la lavadora después que le pongan esto. Pero lo pueden lavar en la lavadora y lo pueden secar en la lavadora. Yo recomiendo siempre que cuando lo vayan a secar en la secadora, viren el cojín al revés. Eso también lo digo con las camisetas. Cuando van a lavarlo en la lavadora y lo van a secar en la secadora, es mejor que lo viren al revés. Así le dura más y no se ve como que se está borrando ya y se está dañando. Es un gatito ahí que les pongo. Ok. Y esto le voy a poner... ¡Ay! Espérate, que lo daño si lo dejo así. Ok. Y ese se quedó así. Le voy a poner dos o tres segunditos más sin el cover. Para make sure que quede bien puesto. Porque habían partes que estaban puestas y otras no. Y eso es lo que a mí no me gusta de estas folios que yo pongo. Porque a veces lo que hace es como atrasar el trabajo. Y a mí me gusta hacerlo mejor así. No es que le estoy dando dos minutos, cinco minutos en esto. Son segundos lo que les estoy dando. Son... Para mí me gusta mejor hacerlo así. Ok. Y ya. Lo sacamos. Y vamos a ver si ya está ready o si hay que esperar que seque. No. Ya está ready. Yo siempre lo saco. Vamos a darle un poquito, que se enfríe un poquito. Y en lo que se enfría un poquito, pero ya está ready para sacar. Voy a limpiar este. Este otro también. Lo voy a poner en otro cojín. Le iba a poner otro color. Pero ya que estaba haciendo el... Ese en blanco, yo dije... Y quedaba esta parte aquí. Yo dije, pues lo printeo junto a la misma vez. Y lo hago los dos blancos. Porque el cojín es blanco y negro. Hay cosas a lo mejor que no se van a ver. Yo creo que era mejor en otro color. Pero... Como esto es para mí, para yo jugar. Y eso hay por ahí. Con mis nietos. A veces se lo tiro a la perrita para jugar. Me gusta siempre hacerle algo para hacerlo diferente. Ok. El Iron On es mucho más fácil sacarle las cosas que los otros viniles. Porque el Iron On no tiene pega. Entonces, no tengo el juego de que si se pega, que si sale la letra completa o no. Es mucho más fácil bregar con Iron On. Es mi preferido, de verdad. Es mi preferido. El Iron On. De todos los viniles. Es mucho más fácil trabajar con él. Ok. Aquí le tengo que sacar esta parte que no se salió. Y aquí tengo que terminar de sacarlo. Es bien fácil trabajar con este vinil. Siempre y cuando sigas las reglas del vinil. Ok. Aquí le tengo que sacar a la A. Vamos a ver. Ok. Le tengo que sacar también aquí a la A. Ok. Entonces, vamos a ver. aquí donde es. Aquí son tres cositos chiquitos para sacar. Aquí es uno. Es una pequeña. Y aquí es otro. Ok. Ok. Y aquí son dos. Yo no veo. ¿Sabes? Les digo, tengo mis espejuelos. Tengo una vela ahí. Una vela, no. Una lámpara. Pequeña también para que me ayude. Pero no veo. O sea, estoy parada para poder doblarme de lado, para verlo de lado. No veo. Porque si no, de veras. No veo. Ok. 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 Aquí hay otro. Lo sé. Ok. Y por aquí me imagino que hay otro. Ok. Ok. Vamos a ver. Entonces. Ay. Ok. Esto lo tengo que cortar. Lo tengo que cortarle porque el printer se lo acomodó. No le puse que lo dejara como estaba. Y lo acomodó a su gusto. Entonces. Entonces. Lo tengo que dividir. Voy a ponerlo así. Déjame cerrar esto que no se me van a pegar donde no se tiene que pegar. Ok. Entonces. Aquí tengo este. Y este. ¿Dónde estamos? Y esto. Esto se pegó ahí que no debe de estar ahí. Ok. Ok. Entonces. Mira dónde se pegó un cantito. ¿No? Si les digo que es. Una cosa terrible. Y miren este. En el mismo medio del océano como digo yo. Espérate. Ay, ay, ay. Ok. Entonces. Esto quiere, mira. Quiere salir en el show. No hay forma. Ok. Déjame cortarlo más. Ok. Ahí estamos. Ahora sí estamos. Ok. Aquí. Este. Y este es el cojín que vamos a utilizar. Ok. Ven que el cojín es blanco y negro. Pero. Vamos a ver cómo nos queda. Ahí estoy. Esto se puede pegar y todo. No hay problema. Ok. Voy a poner aquí. Karma. Aquí. Mejor más en el medio. Ok. Karma. Entonces. Aquí. Le voy a poner. Has not the line. Entonces. Aquí. Tiene. 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 Derechita, mija. Derechita. Y aquí tiene. Karma. Y aquí. Ok. Así es. Vamos a ponerlo. 30 segundos. Ok. 30 segundos. Ok. Después le voy a dar 30 segundos acá. Vuelvo. Vuelvo 30 segundos aquí. Y después vuelvo 30 segundos acá. Saco el plástico del otro. Y después saco este plástico. Y. Ya terminamos. Hoy. De decorar. Dos cojines. Ok. Voy a ponerlo así un poquito. And then. Aquí. 30 segundos. Espérate que no le puse esto. Esto va. Espérate. Espérate. Va aquí. Ok. Tengo que darle más porque ya estaba corriendo el tiempo. Vamos a chequearlo. Mira. Se salió el mismo. Perfecto. Este cojín me salió bien barato. Yo creo que este fue 5 dólares y vino así lleno y todo ya. Aquí tengo que darle 10 minutos más. Ok. Ok. Yo creo que ya le doy más. Ok. Entonces. Vamos a retirarlo. Miren que rico. Yo digo miren que rico. Me encanta cuando el vinil sale así sin problema. Si da ningún tipo de problema. Vamos a quitar este otro de aquí. Que ya este se enfrío. Ahora tengo que calentarlo. Miren que cosa. Miren que cosa. Vamos a calentar este un momentito. A darle dos o tres segunditos. Solamente para que se caliente. Ok. Y ya estamos. Ok. A ver. Este. Miren. Ok. Si tengo que sacarle. Ay. ¿Qué pasó? No, no, no. 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 Como que se me salió una de las letras. O sea, lo malo de las letras chiquitas son un problema. De verdad que sí. Ok. Vamos. Vamos. Y si. No se quiere quedar. Lo que hago es lo. ¿Cómo le digo? Lo. Lo saco todo y después lo acomodo. Pero mira. No sé qué pasa. Este. Miren lo bien que salió. Pero son las letras. ¿Ya no? Aunque miren estas. Que son pequeñas. Y están saliendo bien. Yo le pongo. Lo estoy tratando de sacarlo así. Poco a poco. Después le pongo. Lo sello con eso otra vez. Lo que hay que hacer es cogerlo con calma. No ajorar. No ajorarlo. Ese como son las letras grandes y gordas. No da problema. Al igual que esto. ¿Ven? Pero las pequeñas. Un poquito. Aunque estas pequeñas no están dando mucho problema. Y eso que las estaba sacando de. En una forma que no es la que me gusta sacarlo. Miren lo rápido que hemos hecho dos cojines. Me encantan. Ok. Voy a ponerle dos o tres segunditos más. Just para sellarlo. Para make sure que quede sellado y no se vayan a salir. Ok. Ya esto de aquí no sale. No sale. No se mueve. Ya esto de aquí no se va a salir. Ok. Ok. Ya. Miren. Miren que lindo quedó. Este cojín. Y este otro. Vamos a ver si los puedo poner así. Para que vean los dos. Ok. Dice. I am not lazy. I am physical. Conservativa. No soy vaga. Solamente tengo mis conservaciones. Como dicen. Entonces. Este otro. Dice. Karma. No tiene tail line. Ok. Ya esto. Como les digo. Miren. Le paso las uñas. Esto no va a salir de aquí. Y como les dije. Se pueden lavar en la lavadora. Y secarse en la secadora. Ok. Los quiero. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó. Por favor. Compártelo. Y bien importante. Denle en el dedito. Como que les gustó. Porque el dedito para arriba. Ayuda a que mi canal. Siga creciendo. Y se mantenga. Activo. Ok. Solo quiero. Cuídense. Chao.